¡A la mierda! ¿Dónde coño me he metido? ¿Qué cojones pinto aquí? Me ha asomado por la ventana y lleno de guardia civil El espíritu y la cerveza y todo gira sin parar Que saque la escopeta y ojodito el funeral ¡A la mierda! ¡Hijos del capitalismo! ¡A la mierda! ¡Han matado ministro! ¡A la mierda! ¡Los de daño del fascismo! ¡A la mierda! ¡Que se vayan los ricos! ¿Dónde coño me he metido? ¿Qué cojones pinto aquí? Me ha asomado por la ventana y lleno de guardia civil Si te queda una neurona y tú la quieres quemar Métete en la discoteca con dos kilos de amolar ¡A la mierda! ¡Hijos del capitalismo! ¡A la mierda! ¡Han matado ministro! ¡A la mierda! ¡Los rebaños del fascismo! ¡A la mierda! ¡Que se vayan los pijos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! A la mierda hijos del capitalismo, a la mierda tras matar a los ministros A la mierda los rebaños del fascismo, a la mierda que se vayan los riscos A la mierda, a la mierda, que se vaya el ministro